Mi nombre es Sorana María Hernández Escobar, soy la administradora del Centro Escolar Mito Santa María, que antiguamente se llamaba Silo Santa María. Tengo 27 años de trabajar en esta escuela y he visto tantas cosas que han pasado, que han sucedido, tantos acontecimientos, tantas alegrías, tantas satisfacciones que hemos recibido de los exalumnos que han pasado por esta casa y que han dejado sus gratos recuerdos, su agradecimiento por la educación recibida. Seguramente usted ha escuchado hablar del Asilo Santa María, o probablemente estudió ahí, o bien conoce a alguien que estudió ahí, un lugar que tiene mucho que contar, sin duda alguna, ubicado allá en la 15 avenida, casi, casi llegando a la parroquia vieja. Fue en 1889 cuando, por iniciativa de la señora María Van de Poort, se hizo realidad el Sueño del Asilo Santa María, una obra dedicada a la educación de los niños huérfanos. Aquello no fue tarea fácil, ya que por aquel entonces gobernaba el general Manuel Isandro Varillas, de corte anticlerical, que llegó incluso a expulsar al arzobispo Ricardo Casanova y Estrada. La señorita Van de Poort pide entonces ayuda a las hermanas de la Sagrada Familia allá en Bélgica. Lamentablemente, para cuando las hermanas de la Sagrada Familia llegan a Guatemala atendiendo el llamado, la señorita Van de Poort ya había fallecido. Cuando éstas toman la responsabilidad de la obra, las hermanas se centran en el objetivo de su fundadora. Sin embargo, debido a los problemas políticos de la época, las congregaciones religiosas son expulsadas del país, razón por la cual las hermanas de la Sagrada Familia salen del país teniendo que dejar la dirección del asilo a Monseñor Salvador Castañeda, quien a su vez encarga el funcionamiento del asilo a las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, única congregación religiosa que no sufrió el destierro por su valiosa ayuda en favor de los enfermos de los hospitales. Ya en la época del licenciado Manuel Estrada Cabrera, las hijas de la Caridad se hicieron cargo totalmente de la obra. Aquello fue un 23 de noviembre del año de 1900, llamándole desde entonces Asilo Santa María. Aquella escuela hogar tenía como objetivo primordial el dar formación cristiana y académica a las niñas huérfanas. Para 1908 la escuela se amplía para recibir niños externos y hacen esto en un terreno que se encontraba al lado del asilo y que Monseñor Castañeda compró a Doña Adela Escobar. Cabe resaltar que aquel terreno fue costeado por el mismo Monseñor. En mayo de ese mismo año llega Soron María de la Piedad Colón, quien deja sus enseñanzas al servicio del asilo hasta su muerte en 1924. Un año después se construye una casa provisional para los varones, así como un consultorio de medicina general y clínica odontológica. También se abre una panadería donde se vendía pan y leche para obtener recursos. Y es gracias a eso y a las donaciones que se logra la edificación de la escuela de varones, ofreciendo también el servicio de internado. Lamentablemente los terremotos de 1917 y 1918 destruyeron el edificio, pero para alegría de muchos, las hermanas, con su ejemplo de perseverancia y a base de donativos y ofrendas, logran su reconstrucción. Ya para el 4 de diciembre de 1938 se construye la capilla que resguarda la imagen de la medalla milagrosa. Esta imagen es peculiar ya que en su pecho guarda una medalla de plata en cuyo interior se encuentra una lista de personas que contribuyeron con sus donativos a aquella noble causa. Dentro de los nombres que podemos mencionar y que ayudaron a la construcción de la capilla, podemos mencionar a Monseñor Mariano Roseli Arellano, el presbítero Eugenio Novi, padre superior y demás sacerdotes de la recolección, Sor Elena Buquet, Sor Cecilia Charrín, el arzobispo de ese entonces Monseñor Luis Durón Isure, así como las familias Novela y Aicilena, entre otras. A lo largo de su historia han pasado por sus aulas nada menos que nuestro premio Nobel de Literatura, el Gran Moyas, así como Monseñor Juan José Gerardi Conedera, mártir de la paz, Monseñor Erwin García Arandi, Ricardo Arjona, el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre y la licenciada Catalina Soberanis, esta llegó a ser la primera mujer presidente del Congreso de la República, así como Sor Ana María Escobar, quien recopiló los datos históricos del asilo en un libro. Por supuesto que a ella le siguen muchas más hijas de la caridad que hoy en día son un orgullo para la entidad. Actualmente el asilo Santa María lucha a capa y espada, todo por poder mantenerse a pie. Realizan rifas, bingos y demás actividades para poder recaudar fondos. Desafortunadamente la pandemia que afectó a Guatemala y al mundo entero desde el año 2019, vino a afectar de gran manera su vida normal. Y es que dentro de la historia educativa en Guatemala, el asilo Santa María merece todo el apoyo de entidades privadas, tanto nacionales como extranjeros. Hacemos esto para que siga el sueño vivo de ayudar a nuestros jóvenes en una sociedad donde pareciera que los valores se han perdido. Como bien nos recuerda el Papa Francisco, la misericordia siempre tiene un rostro joven. Vida la pandemia, este año hubo escasez de alumnos y esto nos ha afectado mucho económicamente el presupuesto porque nos vemos en dificultad para pagar los salarios de todo el personal. Hemos convocado a los exalumnos y los exalumnos están trabajando arduamente para sacar adelante porque ellos no quieren que se muera su asilo Santa María. Tienen gratos recuerdos, grandes momentos que vivieron aquí tan felices y mucha gratitud hacia las hermanas y a sus maestras y maestros que tuvieron durante esa época. Pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Ahorita, pues el 19 de marzo, Monseñor García Arández, que es exaluno de aquí, organizó un vinco con la hermandad de Candelaria y gracias a Dios, pues nos fue bien. Esperamos ahorita seguir con los exalunos en diferentes actividades y pensamos hacer algunos proyectos para que las agencias internacionales nos puedan apoyar, aunque no tengo la confianza en Dios que así sea, pero no deja de darme un poquito de malestar por la guerra que se está sufriendo entre Rusia y Ucrania y pues eso creo que va a afectar la situación, pero confiamos en Dios en salir adelante porque nuestra primera preocupación es formar a niños y jóvenes en principios sin valores morales y cristianos. En el año 2016 nos dimos cuenta que la mayoría de alumnos venían sin refacción escolar precisamente por la escasez de recursos económicos. Se hizo un proyecto a Cáritas y gracias a Dios y a varios patrocinadores se logró darles refacción a todos los alumnos de la escuela. En el año 2019 un bienhechor dijo que quería dar una donación mensual de 720 dólares para dar desayuno a 25 niños de los más pobres y se logró con ese dinero dar desayuno a 35 niños. Se le tenía sus huevos, sus frijoles, su pan, su fruta, su vaso de atol o tortilla, se les iba variando cada día. A partir de la pandemia, que ya no se pudo elaborar el desayuno, se les está dando víveres mensualmente a 45 niños, pero cada mes se le va a diferentes niños para que al fin de año pues cada uno haya tenido la oportunidad de recibir sus víveres. Por la situación que estamos viviendo, yo quisiera hacer un llamado a todas las personas que vean este programa para ver si nos pueden apoyar según sus posibilidades, ya sea con víveres para seguir dando a los niños o también haciendo sus aportes económicos a la cuenta del Banco Industrial Cuenta de Ahorro 47-70-289. Repito, 47-70-289 a nombre de María del Pilar García González, María del Pilar García González, quien es la superiora y directora técnica de esta escuela. Les agradecería su pronta ayuda. Gracias por ver el video.